Hola, buenos días. Gracias por estar aquí en Despertando Podcast. Iniciemos este día presentes y conscientes. Para empezar esta mañana nos acompaña Nicole Ciñago, así que te dejo con ella y te deseo que tengas un hermoso día. Carta de advertencia para mi yo del pasado. Lo supiste desde que la viste. Lleva avisos de emergencia, cintas amarillas de no pasar y banderas rojas colgadas por todos lados. Y tú, como por arte de magia, ahora eres daltónica. Parece que de pronto te gustan los deportes extremos, porque aventarte a quererla se está sintiendo como uno, ¿verdad? Llevas el corazón a tope las 24 horas del día, como si corrieras una maratón interminable. No sientes calma, no es brisa de verano, no es agua mansa, ni un domingo a las 6 de la tarde con el cielo pintado de naranja y el olor a petricor como tanto te gusta. Yo sé, yo sé, es que lo que sientes cuando la ves, no lo has sentido nunca antes. Mira, no te quiero adelantar mucho la peli. Claro que van a tener momentos divinos, llenos de risas, abrazos, besos, viajes. Muchos no me sueltes, quédate un rato más. No hay nadie como tú y un sinfín de miradas cómplices. Pero también vas a tener muchas dudas y varias miles de preguntas. Si me quiere, ¿será que le gustó tanto como me gusta ella a mí? Este viaje tendrá subidas a la cima del cielo y bajadas a lo más profundo y desconocido del amor. Pero más importante que eso, tendrás un viaje a lo más, más profundo de ti. Lanzarte a amar a veces deja cicatrices. Unas chiquitas, otras grandes, unas visibles y otras que solo se ven cuando salen como agua por los ojos. Ella te va a dejar una, o varias. Sean cuáles sean las cicatrices que te deje, no las borres. Ya sé. ¿Por qué no quisiera borrarlas? ¿Por qué no ponerle control Z? ¿Por qué no arrancarla de mí? ¿Por qué no hacer como si nada de esto pasó? ¿Por qué no volverse inmune al dolor del corazón? ¿Qué voy a hacer cuando la extrañe? ¿Qué hago con los pedazos que dejó? ¿Por qué la quise a ella antes de quererme a mí? Ahora es cuando me toca recordarte que no te des tan duro y que te mires suave, con compasión. Sí, la quisiste a ella antes que a ti. Te creaste una historia con personaje ficticio, final feliz y quedaste esperando a que llegara. ¿Te imaginas qué podría pasar si es que intentas borrar la cicatriz? Nunca dije que no te olvides de ella. Es más, aunque no me lo creas en este momento, lo harás. Pero esa marca indeleble es un recordatorio importante para no volver a cometer los mismos errores. Es un recordatorio de aprendizaje, de haberte elegido. No olvides la marca. No te olvides de ti. No te olvides de la capacidad de amor que tienes. No te olvides lo bonito que te hizo sentir. Tampoco te olvides del llanto, porque con él regasta el jardín en el que hoy yo camino tranquila. Gracias por dejarte sentir. Gracias por abrirme camino. Gracias por no olvidarte. Gracias por estar aquí. Esto es Despertando Podcast en colaboración con ACAST. Gracias por ver el video.